Alábanse al Señor, alábale, alábale al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor. Libre, libre, libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, libre, libre. Libre me hizo el Señor, para adorarle, para alabarle, libre me hizo el Señor, amén. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1, adelante vamos a leer algo de la palabra de Dios, amén. Ahora su santa vida, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Ahora su santa vida, el que no tiene Biblia, va a escuchar con atención, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, se convierte al Señor Jesucristo, le perdona sus pecados y puede tener la vida eterna, porque para eso predicamos. Ahora el Señor, aleluya, y después se compra su Biblia, y comienza a leer la Biblia para que elemente su alma. Aleluya, y Dios nos habla a través de la Biblia. Usted quiere estar eternamente con Dios, lea la Biblia, si no lea la Biblia, cómo va a estar eternamente con Dios, salvo que no sepa leer, pero si sabe escuchar y escucha lo que dice la Biblia, y lo hace, usted morará eternamente con Dios. El Señor dice, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, y la voz de Jehová tu Dios está en la Santa Biblia, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos. Es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él, y comencemos a hacerlo recto, no lo torcido. Hicieres lo recto delante de los ojos de Dios, porque dice los ojos, porque nos está mirando las 24 horas. Proverbios, capítulo 15, versículo 3, dice, los ojos de Jehová están atentos, mirando a todos, buenos y malos, y a cada uno le va a dar su pago. ¿Ya? Aleluya. Dice, y tienes oído a mis mandamientos, aleluya, y los pusieras por obra. Hay que poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Y ahí te viene una promesa de Dios, dice, ninguna enfermedad de la que envía los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Pastor, pero estoy enfermo, porque usted no lee la Biblia, es para que van los mandamientos, pero viene acá, y usted comienza a creer en Dios. Dios, y decide devolverse, el Señor le va a perdonar, y al perdonarle sus enfermedades, Dios se las va a sanar. Así es, así es Dios, aleluya, Dios se las va a sanar, porque Él te promete, pues si oyes atentamente, la voz de Jehová tu Dios, y si eres lo recto delante de sus ojos, dígale al Señor, estoy haciendo lo malo, ayúdame a hacer lo recto, entonces ahí Dios le perdóname, porque usted ya está tomando una decisión de enderezar sus caminos. Dios, que me ven, entonces dice, gloria al Señor, yo te voy a sanar, yo soy Jehová tu sanador, que me ven, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, que me ven, y no solamente sanador, sino te bendice, y te protege, y te da vida eterna, para andar con Él en calles de oro y mar de cristal. ¿Quién viva? Vamos a leer, San Juan, capítulo 3, dice la palabra de Dios así, Había un nombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él, amén. Ojo, señales acá, nadie puede hacer señales de sanidades, milagros, y hacerlo bueno si Dios no está con Él, así de sencillo. Por su fruto se conoce el árbol que vive. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu, es... Hasta ahí nos vamos a leer, vamos a orar un momentito. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprenderse, a vivir en lo alto. Abre mi boca, Señor, ponte Espíritu Santo para hablar, Señor. Para esternos aquí a todos los que están escuchando a través del programa La Voz de Salud. Aleluya, aleluya, salva las almas, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, alimenta vuestras almas. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién perdona el pecado? Cristo Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesucristo, dice la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor de vuestra fe. Aleluya. ¿Quién vive? Aquí está la palabra de Dios, que nos habla el Señor Jesucristo de un nuevo nacimiento. Esto le dijo a Nicodemo, pero no solamente a Nicodemo, sino a toda la humanidad. Porque Jesús no vino a salvar solamente a un hombre, sino vino a salvar a toda la humanidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Nicodemo era el principal entre los judíos. Un maestro de la palabra de Dios de la ley. Oiga, pero no sabía que tenía alma. No. Usted sepa que tiene alma. Somos cuerpo, alma y espíritu. y el alma es eterna no esto, esto no esta es carne que se va a volver al polvo porque el polvo fuiste y al polvo volverás y el hombre por el pecado el alma la tiene muerta la vida dice por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios en el seguido dice el alma que pecare esa morida aleluya, el alma no quiere pecar el alma sufre entonces pastor como peca la carne al pecar con la carne la persona mata su alma y el diablo es bien astuto el diablo quiere que usted mate su alma para cuando se muere se lo lleva ahí está el problema entonces pues que el diablo hace pecar el diablo hizo pecar a Eva y a Adán a través de Eva y le vino la muerte los mató quien vive Romano 5.12 ese así como el pecado entró por un nombre y por el pecado entró la muerte por donde entra la muerte por el pecado el alma que pecare esa morida oración así como el pecado entró en el mundo por un nombre este hombre se llama Adán y por el pecado entró la muerte Dios no lo creó para que conozca muerte no Dios no es Dios de muertos por si acaso quien vive oración y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron porque venimos de la ascendencia de Jehová Aleluya el pecado entró en todo el mundo y estamos destituidos de la gloria de Dios quien vive más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores Jesucristo murió por nuestros pecados que vive para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna Nicodemo era maestro de la ley en la ley habla del alma en la ley habla que Dios tiene alma y por eso que somos a imagen de Dios porque Dios tiene alma Aleluya quien vive así como Él tiene alma nosotros nos crió también con alma por eso que somos a la imagen de Dios porque nos ha criado con alma y no hay otro ser viviente que tenga alma solamente nosotros los hombres quien vive ya entonces y el alma es eterna ya y el alma cuando pecamos con la carne pues esta esta carne es del polo de la tierra y ahí puso el alma somos cuerpo alma y espíritu Aleluya cuando morimos el alma sale si nosotros morimos en pecado el alma sale muerta porque el pecado el pecado la ha matado el alma que pecare esa morirá Nicodemo era maestro de la ley pero no sabía que tenía alma hay pastores que predican el evangelio de Señor Jesús y no saben que tiene alma hay denominaciones que no saben que tiene alma no saben Nicodemo tampoco sabía y era maestro no era cualquier cosa que me entonces y se había enterado de Jesús y se había enterado de las señales entonces el dijo no este no es cualquier hombre este viene del cielo porque si no vendría del cielo estas cosas que tiene este hombre no las tendría aprenda eso usted fíjese los frutos las señales para que no pequen aleluya porque algunos no ven no ven el fruto y pecan y a veces blasfema y la blasfemia no tiene perdón ¿quién vive? Nicodemo por ahí más o menos estaba bien se dio cuenta que Jesús no era cualquier hombre aleluya ¿quién vive? entonces va de noche ¿y por qué iba de noche? porque era cobarde usted quiere ser salvo tiene que dejar de ser cobarde estar dispuesto a morir por causa de Jesucristo por causa de la vida eterna gloria al Señor la Biblia dice los cobardes no entrarán a los cielos Apocalipsis 21 8 dice los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que la muerte es segunda por cobarde no sigue adelante porque alguien lo amenazó alguien le dijo por aquí alguna cosa y lo sacó del camino de Dios aleluya ¿quién vive? a su nombre aleluya entonces gloria al Señor era cobarde aparte de que no sabía que tenía alma era cobarde por cobarde se fue de noche la Biblia se fue de noche ¿y para qué para que no lo vean? porque ya habían dicho los judíos los fariseos los herodianos todas las religiones que había allí habían sectas igualito que ahora aleluya y Jesús no era una secta Jesús era el Hijo de Dios y tenía señales el único que tenía señales era Jesús ahorita aquí en el Perú la única iglesia que tiene señales es la iglesia Pentecostal la cosecha ¿quién vive? por eso la gente viene ponemos la iglesia en un cerro ahí va la gente ya su nombre por las señales no vaya a creer que va por otra cosa no por las señales aunque no quiere venir pero cuando el Señor le comienza a ajustar entonces ya se viene para acá aleluya las señales y Nicodemo sabía eso aleluya ¿quién vive? Cristo y viene de noche porque si si lo veían los judíos lo de las otras denominaciones que venía Jesucristo lo expulsaban porque eso habían acordado que cualquiera que crea en Jesucristo que él es el profeta de Dios lo iban a expulsar y si expulsaban ¿quién vive? aleluya usted quiere ser salvo y alguien dice cualquiera que vaya a la iglesia la cosecha lo voy a expulsar ¿qué hace usted? para que no la expulse no viene la vida eterna aleluya te quedas allí y te vas como el diablo al infierno ¿quién vive? preferible que me expulsen pero sigo con Cristo Jesús aleluya a mí me han expulsado de una iglesia la primera iglesia que yo conocí me expulsaron me expulsó el hombre pero Dios no me expulsó ¿quién vive? hay que tener cuidado cuando Dios lo expulsa ahí sí si Dios te expulsa olvídate a Saúl Dios lo expulsó Saúl Saúl era el rey de Israel el primer rey de Israel por dos pecados Dios lo echó fuera ¿quién vive? a Judas Dios lo expulsó y se fue a su lugar y también era apóstol no era cualquier persona pues te digo que te expulse el hombre no hay problema pero que te expulse Dios ahí sí hay problemas ¿quién vive? si Nicodemo le expulsaba se venía a Cristo Jesús no había problema porque él tenía la vida eterna porque los otros no tenían vida eterna los otros lo que tenían eran huecas filosofías y a su nombre aleluya entonces viene y le pregunta al Señor Jesús aleluya ¿quién vive? y le dice Maestro aleluya este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí Rabí quiere decir Maestro y Jesús es el Maestro sabemos que has venido de Dios como Maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él y eso es así pues todo viene de Dios nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de de Dios sea bueno o sea malo ¿quién vive? después dio Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer él está pensando en la carne en la carne se nace del vientre de su madre en espíritu usted nace cuando confía en Dios y comienza a buscar a Dios entonces comienza a nacer en espíritu así es así ¿quién vive? Dios es el Espíritu Santo aleluya ¿quién vive? versículo 5 respondió Jesús de cierto de cierto te digo te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios nacer del agua y del Espíritu ¿quién vive? ¿de qué Espíritu? el Espíritu de Dios hay otro Espíritu que es el Espíritu inmundo y el que está sin Jesucristo está vivo pero está con el Espíritu inmundo la Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios y Dios está con nosotros y el mundo está bajo el maligno el mundo está bajo el maligno y ese maligno es Espíritu Espíritu inmundo el pecado ¿quién vive? a su nombre lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es eso dice el Señor Jesús a Nicodemo él vive en la carne él no sabía que tenía alma pues le dice ¿cómo voy a nacer de nuevo? nacer su alma porque el alma está muerta y el alma es eterna y si la persona muere con su alma muerta el alma sale muerta y se va con los muertos al sufrimiento eterno es lo que pasa por eso que el Señor Jesucristo dice vayan por todo el mundo predique el Evangelio a toda criatura el que creyere y fere bautizado será salvo ahí nace de nuevo predique el Evangelio a toda criatura el que creyere y fere bautizado será salvo usted quiere ser salvo después de la muerte arregle su vida convierte hacia el Señor Jesucristo pídale perdón y arrepiéntase porque el Señor dice arrepentíos o pereceréis si no os arrepentís acepta Jesucristo igual te vas para el infierno ¿quién vive? no hay que creer que usted acepta Jesucristo y ya me voy a la vida tiene que negarse a sí mismo y hacer lo que Jesús dice que vive a su nombre entonces aquí nos habla de la carne que es esto y esto cuando morimos se va para la tierra porque en el polvo fuimos tomados y al polvo vamos a morir eso todos los días lo vemos los muertos los entierran o no pastor a uno los quema igualito es que lo quemen o lo entieren igualito se va a volver el polvo y ese polvo un día va a resucitar sea bueno o sea malo ¿quién vive? unos para vida eterna y otros para condenación eterna no obedeció el llamado de Dios se va a la condenación eterna lamentablemente ¿quién vive? no es que Dios me mandó no Dios no te mandó Dios te mandó la salvación a través de Jesucristo usted se quiso ir allí usted no puede culpar a Dios Dios te está llamando Dios te dice vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar que vive a su nombre lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es aleluya vamos ahora a San Mateo ahora suelen San Mateo capítulo 23 aquí un consejo del Señor Jesucristo para aleluya quien vive para que nosotros oremos gloria al Señor quien vive ahí donde está gloria al Señor aleluya Mateo que le dije 27 creo que está gloria al Señor aleluya donde dice Jesús ora aleluya alguien se acuerda no 26 36 aleluya gracias dice la palabra de Dios así 36 Jesús ora en Gesemaní escuchen entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gesemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro aleluya sentados aquí le dijo mientras tanto que yo voy allí y oro versículo 37 y a él le dijo eran 12 discípulos a alguno le dijo sentados ahí ya sentados me quedo sentado porque me dice que me quede sentado quien me ve aleluya y si quiero a orar también no hay problema a esto le dice sentados ahí ya y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo toma tres a Pedro y los dos hijos de Cebedeos que los apóstoles que viven comenzó a entristecer y angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velar conmigo a esto usted le dice quedaos aquí y velar con él está diciendo oren velar es orar que me vean yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no has podido velar conmigo una hora aleluya porque el Señor le dijo velar a los otros le dijo sentados los otros había problemas sentados pero a estos tres le dijo que se queden orando y él se oró se fue a orar más allá y con eso los encontró durmiendo que me vean claro el Señor Jesús perdona Dios es misericordioso pero hay uno que no perdona y conózcalo se llama diablo y satanás y también ese espíritu ese no perdona ya él ha escuchado lo que Jesús le dijo a ellos y él sabía que ellos no oraron sino que se durmieron por eso que él los acusaba el diablo los acusaba cada falla que ellos tenían el diablo acusa cada falla que usted que quiere ser salvo tenga el diablo te acusa así es sencillo entonces por eso que al final le dice Jesús sabes que Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos y yo he rogado por ti para que tu fe no te falte está diciendo Satanás me pidió permiso para zarandearlos para aprobarlos y por qué pide permiso por qué le dio permiso al señor porque los acusado él los acusado el que acusa es el diablo sacarias capítulo 3 ahí habla que Josué estaba orando con vestiduras viles o sea había pecado y el diablo estaba ahí al ladito para acusarle que me ve el que acusa es el diablo usted no acusa a nadie porque no somos jueces el juez está arriba que me ve el señor Jesús dice no juzes para que no seas juzgado no condenes para que no seas condenado con la misma vara que mires con esa vas a ser medido no hay que acusar por si acaso se reprende se exhorta se reargulle pero no se acusa ahora sí o quien bebe y ya y luego dice hipócrita primero sácate la viga de tus ojos para que pueda sacar la paja del ojo ajeno hay personas que miembros de la iglesia que acusan cuando tienen una tremenda viga que bebe aleluya no acuse al acusar usted se está condenando no acuse no acuses para que no seas acusado aleluya quien bebe el diablo acusa porque él ya está perdido y no tiene esperanza de vida eterna nada él quisiera ser salvo aleluya quien bebe pero él ya no pues él ya está sentenciado en cambio el hombre no el hombre todavía tiene esperanza mientras está vivo puede salvarse aunque sea en el último momento pero el diablo no porque bebe a su nombre entonces el diablo lo que anda haciendo es mirando tentándolo en la carne para hacerlo pecar y luego acusarlo estos se quedaron dormidos a veces usted quiere dormir no puede dormir cuando no puede dormir doble su rodilla y póngase a orar ahí te vas a quedar dormido porque el diablo no quiere que ores que bebe aleluya aquí el señor le dice quédense orando y el diablo les puso sueño y se quedaron dormidos y el diablo sabía eso que Jesús les había dicho quédense orando que bebe a su nombre a su nombre entonces cuando restaban durmiendo el señor le llama la atención no han podido velar conmigo una hora ya claro que el señor ahí ya no los juzgó nada pero el diablo si después el señor le dice sabes que pero sataná me ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo pues yo oro por ti para que tu fe no te falte que bebe y ahí donde pero le dice señor no te voy a negar aunque me cueste la vida aunque me cueste morir por ti no te voy a negar aleluya y Jesús como sabe todo lo que va a suceder aleluya le dice de cierto te digo pero que en esta noche el gallo va a cantar y tu tres veces habrás dicho que no me conoces que bebe y sucedió tal como el señor jesús le dijo porque el señor jesús lo que dice eso es usted cría leal señor jesús ponga sus ojos en jesucristo el autor de vuestra fe que bebe a su nombre aleluya es que por eso es que hay personas no conocen al diálogo no lo conocen y tampoco conocen a dios pablo dice aleluya velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a dios para vergüenza vuestra lo digo cuando usted peca siendo cristiano que ya le la vida no lo conoce a dios no lo está conociendo que bebe velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a dios para vergüenza vuestra lo digo y a su nombre pero y lo demás apuntaban con jesús ahí ya pero no lo conocían ahí está el problema aleluya no lo conocían usted conozca a dios y a dios no se le puede contradecir nada y le contradecía una vez le dijeron jesús dijo quien me quien me ha tocado y los discípulos pensando que jesús se podía equivocar le dice nadie te ha tocado maestro sino que la gente pues está aglomerada y tú dices me han tocado le están contradiciendo a jesús o a dios no le contradigan nada que bebe contradiga a usted mismo humillese a dios ya pero no le contradiga a dios porque usted no es más que dios o si aleluya algunos piensan que no más que dios ellos pensaban que eran más que dios como que dice te has equivocado oye jesús no se equivoca nunca nosotros nos equivocamos cada momento pues jesús no se equivoca jesús dijo si me han tocado porque ha salido espíritu de mí ya y para que salió el espíritu para sanar a esa mujer que tenía 12 años de flujo de sangre había gastado mucho dinero en los médicos y cada vez le iba peor así viene mucha gente aquí también que ha estado en los médicos ha gastado dinero ha estado hospitalizado y cada vez le iba peor y viniendo acá sano y curado quien vive a su nombre esa mujer había gastado mucha plata y por ahí escuchó que pasaba jesús y ella ya sabía de la fama de jesús y dijo si tan solamente tocar el manto de su vestido quedaré sana y le tocó y se sanó y jesús sintió que había salido el poder de él y dijo quien me ha tocado los apóstoles le decían nadie te ha tocado oiga quería enseñarle al señor aleluya usted no contradiga a dios no pleite con dios póngase la mano en su boca y no pleite con dios que me vean nadie te ha tocado le decían los discípulos los discípulos no cualquier persona aleluya caminaban con él y sabían que le di a dios pero pensaban que dios se puede equivocar dios no se equivoca que me vean quien nadie te ha tocado siendo que la gente se lo mira y tú dices me has tocado querían corregirle aleluya jesús dijo si me han tocado porque ha salido poder de mí y escuchando las mujeres viéndose descubriendo dice la biblia que se acercó a jesucristo y le dijo la verdad usted también diga la verdad a dios amén le dijo la verdad todo lo que había padecido y que le tocó el manto y quedó sana en ese momento sana y curada que me vean gloria al señor entonces ahí vemos como el hombre piensa que que uno puede corregirle a dios usted no puede corregirle a dios yo no puedo corregirle a dios yo no puedo contender con dios porque me va a ir mal ya su nombre algunos contienden con dios en los dios a veces iglesia pide muchos dios está contendiendo con dios porque el dios es la palabra de dios no es la palabra de un pastor de un hombre no y hay muchos que se mueren por eso hay muchos que se mueren por eso porque son ciegos se cayó en el hoyo ya me ve aleluya ya su nombre entonces aquí gloria al señor la vida dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo pare míos si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú ya el señor Jesús sabía lo que iba a padecer aleluya usted sepa que para ser salvos nosotros también debemos que padecer así de sencillo pero nos salvamos vamos a ser probados y reprobados ahora señor jesús también fue probado y reprobado entonces él está orando porque ya se le llegaba el momento y él le dice si es posible pasa de mí esta copa escuche lo que dice después pero no se haga mi voluntad sino la tuya porque así estaba escrito porque él tenía que padecer eso si es posible pasa de mí esta copa si se puede hacer salvación de otra manera que no me acontezca y nosotros también podemos orar así el padre el padre nuestro que dice sabe leer el padre nuestro levanta la mano es católico sabe leer saben orar el padre nuestro el padre nuestro comienza así Jesús enseñó a los discípulos a orar porque le pidieron enseñanos a orar vosotros oraréis así padre nuestro que estás en los cielos el padre está en los cielos o no santificado sea tu nombre hay que santificar su nombre confesar con nuestros labios que su nombre es santificado él es santo tres veces santo y luego dice venga nosotros tu reino que es tu reino o de arriba o de arriba ya la bendición la salud un trabajo y que nos guarde del maligno porque los que confían en Jehová vivirán seguros aleluya caerán a tu lado mil diez vientos pero a ti nada te llegará porque has confiado en Dios que vive venga tu reino hacia nosotros aleluya venga tu reino dice ya hágase tu voluntad y no la mía es lo que estaba allí orando él ahí está diciendo hágase tu voluntad si es posible pasa a mí esta compra pero no se haga mi voluntad sino la la tuya usted quiere algo dígale señor sea tu voluntad de que tú me concedas esto ya Santiago dice oráis y no recibís nada porque pides mal estás pidiendo mal que me ven algunos pedimos mal que me ven hay que saber que pedir la oración que me ven a su nombre Salomón Dios le dijo pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré Salomón no pidió mal pidió bien la vida dice que él no pidió nada para él y eso es lo que agrada a Dios cuando pedimos algo para nosotros la vida no dice que somos amadores de sí mismos aleluya que me ven ya hay que saber pedir ya Salomón no pidió nada para él y Dios le dijo pídeme yo te lo voy a dar yo te he puesto por rey acá entonces Salomón le dijo señor tú me has puesto por rey por rey en Israel y soy todavía muy muchacho y tu pueblo es numeroso te pido que me des sabiduría y un corazón entendido para gobernar tu pueblo y de eso le agradó Dios y le dio la sabiduría y por esa sabiduría le trajo muchísima bendición quien vive el hombre más rico que existió en la tierra desde antes no hay otro más rico que antes ni después quien vive a su nombre la vida dice más busca primera el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura aleluya quien vive entonces hay que saber pedir aquí Jesús estaba pidiendo Señor si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y como la voluntad de Dios estaba escrita acá y lo que está escrito Dios no lo puede abolir cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán de todas maneras aconteció oró tres veces el Señor Jesús lo mismo y después cuando va los encuentra durmiendo quien vive dice en el 40 vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo pero así que no habéis podido velar conmigo una hora velar y orar para que no entréis en tentación el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil la carne es carne el Espíritu es Espíritu Aleluya nosotros estamos en carne pero Dios nos perdona a través de Jesucristo y nada es Espíritu y cuando ya nos da su Espíritu es necesario que nosotros debemos estar orando para que el Espíritu fluya si es posible ayunar también Jesús viene en la condición que nosotros hemos tenido que estamos lo único él no conoció pecado nosotros si antes de venir a Jesús hemos pecado ya pero cuando vimos a Jesús él nos perdona quien vive a su nombre ya él es Dios hecho carne pero se despojó de su gloria él no vino con ninguna cosa de Dios a la tierra él vino igualito que nosotros por si acaso él tenía debilidad igualito que nosotros se cansaba igualito que nosotros tenía hambre igualito que nosotros ya su nombre por eso que hasta los 30 años antes que se bautice él no hizo ningún milagro él no hizo ningún milagro Aleluya después que se bautizó para cumplir la justicia de Dios se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches y oró toda una noche y fue tentado por el diablo ya y Jesús con la palabra lo derrotó esta es espada para pelear contra el enemigo quien vive y allí Dios lo ungió con el Espíritu Santo ahí hay un cambio en Jesús dice en Hechos habla su vida en Hechos 10 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret Dios lo ungió cuando lo ungió después que se bautizó ayunó y oró y fue tentado por el diablo y con la palabra lo derrotó usted también al diablo lo va a derrotar con la palabra no con sus palabras no con la palabra de Dios que me vean dice como Dios surgió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y como este anduvo solamente haciendo bienes ahí nos enseña que para que el Espíritu Santo esté con nosotros tenemos que estar haciendo bienes nada más si no Dios no nos da porque por el pecado es que Dios se aparta ya por el pecado los fariseos no tienen eso porque la vida dice que eran hipócritas y la hipocresía fue el Espíritu inmundo quien vive pues Dios no mora con hipócritas ya entonces como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y como este anduvo solamente haciendo bienes solamente haciendo bienes no males que lo acusaban que es pecador y a nosotros también nos acusan así que sigan acusando quien vive un día van a dar cosas a las personas y ojalá que se arrepientan y vengan a Jesucristo quien les puede perdonar aleluya dice solamente anduvo haciendo bienes Dios del Espíritu Santo a los que le obedecen y el que tiene el Espíritu Santo va a tener las señales de Dios como le dijo Nicodemo Jesús yo sé que viene del cielo porque estas señales que tú tienes nadie las haría si no estuviera Dios con con él así es así aleluya entonces este anduvo haciendo bienes solamente y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con el que vive quien es el que oprime el diablo y quien es el que lo ha vencido Jesucristo aleluya es lo que pasa y el dejó este evangelio con señales Jesús manda a sus discípulos que prequen el evangelio a todo el mundo a toda la criatura el que creyera y fiera bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y luego dice estas señales seguirán a los que creen y no me echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán que me ven eso es la señal del evangelio el evangelio tiene señales son frutos frutos buenos ya su nombre es lo que pasaba con el Señor Jesús Él buscó ser lleno del Espíritu Santo usted se convierte en Jesucristo Él le perdó su pecado se bautiza usted busca ser lleno del Espíritu Santo y Dios te va a dar y usted puede hacer lo que Jesucristo hizo el Señor Jesucristo dice de cierto de cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayor Él las hará porque yo voy al Padre San Juan 14 12 y luego dice todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo por eso da un testimonio de lo que Dios ha dicho la gente dice gloria a Dios y alaba al Señor aleluya quien vive a su nombre gloria al Señor entonces aquel Señor le dice velar y orar para que no entréis en tentación ya la carne esta carne es débil con esta carne este es lo que nos hace pecar y nos bate el alma y el alma está en nosotros y el alma gime el alma sufre aleluya cuando morimos el alma sale la carne ya no ya no no peca no sufre nada se queda alerta pero el alma si comienza a sentir dolor ahí está el problema ahora no la sentimos al alma cuando morimos ya no sentimos al cuerpo porque la carne es para nada aprovecha pero el alma si la sentimos aleluya quien vive a su nombre el alma que pecare esa morirá usted se muere en pecado su alma sale muerta el alma es eterna aleluya quien vive por eso el apóstol Pablo habla lo siguiente en los deseos de la carne ahora su vida vamos a leer algo para que vea cuáles son los deseos de la carne y examinémonos ya a donde Gálatas Gálatas capítulo 5 aleluya y a su nombre hay que leer la Biblia y examinarnos no examine a otro no juzgue a otro examine si usted vivo me examino yo mismo si quiero ser salvo quien vive gloria señor dice en Gálatas capítulo 5 versículo y 6 la sobra de la carne y el fruto del espíritu Jesús dijo la carne carne y para nada aprovecha el espíritu es el que da vida y las palabras que yo hablo son vida y son espíritu ahora señor que me va escucha aquí la sobra de la carne y examinemos cada uno ya dice así digo pues dice el apóstol Pablo andar en el espíritu y no satisfagar los deseos de la carne cuando anda el espíritu cuando usted aceptó a Jesucristo él le perdonó y le dio el espíritu santo nació de nuevo así como le dice Nicodemo y ya tiene el espíritu santo ya y es lo que dice aquí Pablo a los que ya conocemos al señor Jesucristo que nos ha perdonado digo pues andar en el espíritu y no satisfagar los deseos de la carne no satisfaga los deseos de la carne esa carne tiene deseos que nosotros tenemos que negarnos en mi vida versículo 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne ambos se oponen usted quiere ir a la vida la carne te dice no tienes otra cosa que hacer la carne el espíritu te dice lee la biblia el espíritu dice rodilla te a orar un momento te siente y orar pero después ya deja de sentirlo porque la carne le ganó lo deseo del espíritu se puede contra lo deseo de la carne y lo deseo de la carne contra los deseos del espíritu y muchas veces vence la carne y en mi vida porque se quedaron dormidos porque le venció la carne jesús que le dijo el espíritu le dice quédense velando y la carne le dijo póngase a dormir y se durmieron y desobedecieron al señor y así yo les habla no pudieron velar una hora conmigo velar y velar dice aleluya velar y orar la oración que vive y acá dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais hemos tenido un bautizo muy flaco el bautizo aleluya no hemos cosechado muchas almas pero si hay más de casi la mitad que se han quedado que se inscribieron para bautizarse el espíritu le está diciendo bautícense para que se salven y se inscribieron no llegaron porque la carne les venció de una o de otra manera la carne les venció posiblemente no oraron que pasó casi la mitad no se ha bautizado y le va a llegar juicio pues acaso si Dios quiere salvarlo le va a llegar alguna cosa después pastor yo sigo candidato lo estoy haciendo sé qué porque así le dicen pues yo voy a bautizar tal fecha y no me bautizo y me ha venido esto y esto y esto ¿por qué? porque el Señor dice en su angustia me buscarán en su angustia me van a obedecer ¿quién me ven? y ya entonces la carne se opone a lo del Espíritu y el Espíritu se opone a lo del deseo de la carne ya vamos a ver cuáles son los deseos de la carne dice así en el versículo 18 pero si sois guiados por el Espíritu no está ahí bajo la ley ya vean y manifiestas son las obras de la carne que son ponga atención adulterio fornicación inundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidia ¿te acuerdas con la envidia? a Jesucristo lo crucificaron por envidia a esta iglesia pendejo está la cosecha muchísima gente le tiene envidia comenzando por comenzando por las religiones las denominaciones ¿por qué tiene envidia? porque acá está Dios con nosotros y con Dios somos más que vencedores están las cosas de Dios milagros sanidades bendiciones aleluya que envidia ya entonces y nos tiene envidia y la envidia es una obra de la carne ¿quién vive? envidias ¿qué más? homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto dice Pablo nos está amonestando para que no lo hagamos ¿quién vive? como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios así es así los que practican estas cosas después de verse convertir no heredarán el reino más esperanza tiene el pecador que me ve a su nombre hay hermanos que se pervierten que terrible se pervierte y por qué se perviente porque cuando ese hermano no vela no ora no guarda la palabra Dios se le meten siete demonios peores por eso que el estado de aquel persona se vuelve peor que lo que era antes que vive así es sencillo aquí vienen católicos a dar quejas de viemos de esta iglesia y tiene razón tiene razón aleluya hay católicos así que se portan mucho mejor que ciertos mismos no todos por supuesto aleluya no todos la mayoría gracias a Dios trata de guardarla para Dios pero hay algunos que no y se desvían pero bien feo ten cuidado los diáconos porque por ahí el Señor anuncia a un diácono que el diablo lo va a tumbar con que lo va a tumbar con adulterio que vive aleluya tenga cuidado el diablo el diablo ya sabe que le falta poco tiempo ya le falta poco tiempo y no quiere que nosotros seamos salvos él no quiere que nadie se salve que vive por eso que el Señor Jesucristo dice que en los días que Él va a venir la maldad se va a multiplicar y si Él no acortara en los días nadie sería salvo si no acortara en los días nadie sería salvo que vive porque porque el diablo ataca 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 y el pecado se contamina se eleuda se eleuda se eleuda que vive pues hay que tener cuidado para finalmente salvarnos va a haber una persecución para ser probados y muchos vamos a ser salvos por muerte y ahí el que no quiere morir simplemente va a renegar y se va a volver atrás el diablo y se perdió por eso Jesús dice no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la puede matar teme aquel que te pide matar el cuerpo y el alma en el infierno San Mateo 10 28 ¿Escuchaste eso? Gloria Señor que me vean pues yo voy a permitir la persecución porque el pueblo se pervierte de una de otra manera Gloria Señor se pervierte viendo señales milagros no tienen temor de Dios Aleluya que me vean Judas viendo milagros sanidades robaba la ofrenda Aleluya robaba de la ofrenda y el Señor Jesús ya le decía pues no le decía directamente que es pero decía uno de los doce el ladrón así decía uno de los doce me va a entregar uno de los doce mejor hubiera sido no haber nacido porque se va a la perdición con más condenación y en que pecaba Judas robando las ofrendas y Judas milagros sanidades porque era discípulo de el Señor Jesús él lo era por el pueblo y se sanaba él predicaba Aleluya él predicaba ya por eso que el Señor Jesús advierte y dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos la voluntad del Padre es que se arrepiente y comience a hacer las cosas buenas y deje de hacer las cosas malas que sea sincero con Dios ya que sea sincero con Dios y el Señor dice muchos en aquel día me dirán Señor Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros y yo les diré apartados de mí malditos sacerdotes de maldad acá hay milagros o no y hay algunos que hacen milagros por ahí el día les engaña y comienzan a hacer cosas que no deben de hacer así es así quien dice Aleluya y ahí y en el día del juicio va a decir Señor Señor yo prediqué tu palabra profetizar es predicar Aleluya en tu nombre echar fuera demonios Jesús dice que las señales del evangelio es echar fuera demonios y eso hacemos acá en tu nombre se hubo muchos milagros pero yo diré apartados de mí malditos sacerdos de maldad porque no permaneció hasta el fin y después se volvió un engañador así es sencillo yo vengo de los iglesias que habían milagros ahora no hay por qué porque ellos se han apartado pero siguen predicando ellos siguen predicando ahí está Dios amor tremendos milagros que habían ahora si pasan milagros por sus emisoras para engañar a la gente pero ellos saben que ya están sin Dios así como Saúl Saúl se quedó sin Dios Aleluya entonces ellos también se han quedado sin Dios y si se queda sin Dios quien le va a hacer milagros el diablo el diablo el diablo no puede hacer milagros el diablo no puede sanar a nadie el único que sana es Dios yo soy Jehová tú sanado ese Señor que me vean el diablo es imitador de las cosas de Dios el anticristo que va a aparecer ese sí va a hacer milagros el anticristo ya tiene una edad de unos mi edad tiene y está en un lugar que pronto va a salir cuando cuando la iglesia sea arrebatada y va a venir con milagros y Dios le va a dar ese poder para que crean a la mentira los que no quisieron creer a la verdad para ser salvos quien es la verdad Jesucristo el anticristo va a traer señales pero mentirosos quien me vea y esas señales se las va a permitir Dios mismo para que crean a la mentira los que no quisieron creer a la verdad quien me vea usted crea la verdad bautízese y sálvese sálvese el fin está cerca más cerca de lo que usted se imagina miren Venezuela lo que está pasando ahora Señor según ese que está allí de presidente está secuestrando niños secuestrando niños para evitar que los saquen aleluya y según dice ha perdido el 80% otros dicen el 90% pero él sigue diciendo que ha ganado y ahora este se ha comenzado a pelear con las redes sociales ahí se está le está yendo mal aleluya y le han bloqueado todas sus cuentas en Estados Unidos en Suicia en China no sé dónde más todas sus cuentas se las han bloqueado que a mí hay y por ahí va a ser su caída ya a los que le están siguiendo igualito tienen cuentas por ahí por el extranjero también se las van a bloquear y alguno de esos que está a su lado antes de que le bloqueen su cuerpo posiblemente va a dar un golpe de estado es lo que va a pasar pero Maduro ya se quedó sin nada no tiene ni celular por último ¿quién me ve? aleluya porque el nuevo se ha peleado por ahí dijo ya no quiero whatsapp por 10 días él dijo por 10 días ya los dueños del whatsapp le han dicho no por 10 días sino eternamente tú no tendrás whatsapp así le han dicho después después con otro igualito después con otro a ese otro ese le ha hecho bloquear todas sus cuentas ahorita no tiene y para que le abra sus cuentas le va a decir usted declare ¿de dónde tiene usted este dinero? ¿quién me ve? ahí se va a hacer tremendo y le voy a sacar porque ellos tienen miles de millones de dólares en cada cuenta no tiene pues un millón dos millones no miles de millones de dólares ¿y de adónde? ¿quién me ve? ¿de adónde? entonces ahorita le está yendo mal ahorita ya le está yendo mal nada raro que se suicide ¿quién me ve? aleluya y muchos están a favor de de maduro ¿quién me ve? aleluya entonces eso es lo que está haciendo ahora las redes sociales por eso que va a venir el anticristo por eso que va a venir el anticristo un solo gobernante lo que la Biblia dice diez reyes ya esos diez reyes ya están y esos diez reyes van a tener va a tener va a tener siete diez cuernos esos diez cuernos son los diez reyes pero en esos diez cuernos va a salir un cuerno chiquito ese cuerno chiquito es el anticristo que lo van a poner esas diez naciones que son los diez reyes que me ven es la misión que tuvo Daniel que me ven y eso ya están esos diez reyes son la la OTAN esa OTAN ahorita está peleando a favor de Ucrania por favor por si acaso y lo está derrotando a Rusia ahora aleluya esa guerra ya está está tirándose hacia Rusia ¿por qué? porque esas diez naciones le están apoyando a Ucrania y ahí se está preparada y el otro ya está por correr y aquí me ven entonces de ahí por eso va a salir mejor vamos a poner un solo gobernante esas diez naciones van a nombrar un solo gobernante ese solo gobernante es el cuerno chiquito que estaba de esas diez cuernos sale un cuerno chiquito ese cuerno chiquito es el anticristo que me ven a su nombre y ese hombre ya está ese va a ser igualito que hacemos nosotros va a galabar va a ayunar va a orar y va a tener milagros ahorita ya tiene milagros porque ese ya vive tiene una una secta no sé cómo se llama ellos ayudan ellos oran ya pero el que tiene milagros es el que todavía no sale está en un lugar oculto creo que le llaman el papa rojo ya el comunismo cuál es su su descripción rojo el lamento rojo y de ahí va a salir ese papa rojo ese papa rojo es el que van las diez naciones lo van a nombrar para para que gobierne ese gobernante que vive y todo lo va a prosperar durante cuarenta y dos meses después de cuarenta y dos meses se saca la máscara y dice yo soy Dios y a mí me tienen que adorar y el primer país que va a caer en sus garas es Israel Jesús le dice huyan a los montes huyan que vive acuérdense lo que dice Daniel dice Jesús en Mateo 24 porque Daniel habla de eso huyan a los montes que vive y de ahí ya viene la marca del seiscientos sesenta y seis y el que no tiene esta marca no podrá comprar ni vender que vive pero la iglesia ya está arrebatada la iglesia no va a pasar la gentilización quienes van a pasar la gentilización aceptaron a Cristo no se bautizaron están sellados con el Espíritu Santo y bien de Jesucristo se quedaron al quedarse el anticristo no puede marcarlo porque ya tiene una marca como dice Efesios abra su Biblia abra su Biblia Efesios capítulo 1 versículo 13 aleluya entonces como tiene la marca no lo va a poder marcar pero lo va a serguera como dice Apocalipsis 13 7 vía serguera a los santos y vencerlos parece que fue una contradicción si decimos que Jesús va a venir por su iglesia antes del anticristo y Apocalipsis 27 dice vía serguera a los santos y vencerlos entonces parece que hubiera una contradicción no esos santos son los que aceptaron a Jesús y no se bautizaron así de sencillo al no bautizarse no pasan cena y al no pasar cena Jesús no está con ellos y al no estar con ellos ellos se van a quedar es lo que la Biblia dice frío frío ya encontraron a donde le dije Efesios 1 13 que dice allí en él también vosotros habiendo oído oído Jesús dice el que tiene oídos para oír oiga lo que dice el Espíritu Santo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad cuál es la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación el anticristo es palabra de mentira y está va a traer señales en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad cuál es la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación el evangelio es el que te salva Jesús dice ve y predica el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo usted se bautiza usted tiene ocio que cuando Cristo venga sea arrebatado está caliente gloria señor entonces aceptó a Jesucristo y a Dios lo selló los juicios que van a venir en estos siete años del anticristo no le van a hacer nada no le van a hacer nada ya lo que va a pasar es que le van a hacer guerra aleluya a ver a su río vamos a hablar a donde estés en Apocalipsis siempre hablamos esto porque dentro de 10 estamos Apocalipsis capítulo 9 escucha acá gloria al señor en el versículo 4 adelante ahora su Biblia y grábese bien esto y entienda dice y se les mandó que no hallacen a la hierba de la tierra ni a la cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus aquí está hablando de la gran tribulación ya y aquí al ángel le dice gloria al señor y se le mandó que no dañacen a la hierba ya a la hierba no le dañan son juicios pero el señor cuida el juicio no viene para todos y se le mandó que no dañacen a la hierba de la tierra ni a cosa verde los árboles no lo dañen a eso aleluya ni a ningún árbol sino solamente a los hombres ¿cuáles hombres? que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y cuando reciben el sello de Dios cuando aceptan a Jesucristo aleluya en el también vosotros habiendo oído la palabra de Dios el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa y el Espíritu Santo de Dios está sellado con Dios ya en el capítulo 13 abra su Biblia aquí habla una guerra de santos ¿cuáles son estos santos? ya vamos a ver quiénes son versículo 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo aleluya se le permitió hacer guerra a los santos nosotros somos los santos todo el que acepta a Jesucristo viene a ser santo ya la vida dice todo el que invocare el nombre del Señor Jesús es llamado a ser santo así de sencillo es llamado a ser que santo nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo aleluya que me ven y aquí dice se le permitió hacer a los santos ya quien le está haciendo guerra el anticristo porque para marcarlos pues no pueden marcarlos entonces lo va a decapitar y va a morir aleluya ahora cuando mueren estas personas Apocalipsis 24 escuche la iglesia hasta arriba ya fue arrebatada ya pero acá está la gran tribulación los siete años de la gran tribulación y este hombre que va a reinar ya está pues es el cuerno chiquito que me ven dice Apocalipsis 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados vi las almas de quien de los decapitados que son estos decapitados los que aceptaron a Jesucristo pues no se bautizaron no pasaron cena Jesús vino no pasó cena tiene el sello de Dios pero a Jesucristo no lo tiene pero si está sellado con Dios se aceptó a Jesucristo pero Jesucristo no está con ellos ¿por qué no está con ellos? porque no pasaron cena cuando pasa cena la persona está comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre y el dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en en el esos son los que van a escapar esos son los calientes ya vamos a leer esos son los calientes Jesús dice mejor es que fueres frío o caliente antes que ser tibio tibio usted está en una iglesia no hay frutos no hay milagros porque no tiene el Espíritu Santo pero se ha bautizado y pasó cena en esa iglesia pero está frío y por estar frío en esa iglesia no hay señales está en una iglesia que hablan de Jesucristo de boca para afuera igual que los fariseos ya Jesús viene lo va a arrebatar pero de arriba van a ser lanzados abajo ¿quién vive? ya el frío tiene esperanza ahí está la esperanza se salvaron aceptó a Jesucristo no se bautizó no acudió a la iglesia no leyó la Biblia no pasó cena está así Jesucristo Jesús dice en San Juan capítulo 14 versículo 3 allí habla que se va a hacer moradas para los que creen en él y dice si me fuere y prepara el lugar para vosotros vendré otra vez y tomaré a mí mismo esa palabra tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ¿qué quiere decir tomaré a mí mismo? está pasando cena al pasar la cena está tomando el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo la oración así es sencillo así es sencillo entonces es lo que va a arrebatar el frío no pasó cena pero sí creyó el frío creyó y está sellado el anticristo no va a poder marcar porque tiene sello de Dios que me va pues lo va a hacer y lo va a cortar el cuello vencerlos quiere decir lo va a matar lo va a matar el anticristo aleluya pero su alma a donde llega aquí donde estamos leyendo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados vi las almas de quien porque los decapitó pues vi hacer a los santos y vencelos el anticristo ya tiene todo listo ya hay una cuerda así esa cuerda con la con la ciencia avanzada a dos metros de distancia le estiran la cuerda y su cabeza vuela es lo que va a pasar no es que ni siquiera te vas a acercar nada así eso va a ser el como se llama de cada país va a ser la misma fuerza militar el diablo va a utilizar a eso quien vive va a perseguir la gran tribulación quien vive y vi las almas y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo mil años quien vive a su nombre aleluya es lo que va a pasar ya ahora habrá apocalipsis es cuando cristo va a venir capítulo 3 versículo aleluya 15 ya es lo que estoy diciendo que hay tres tipos de personas gloria a señor ya encontraron dice así yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente el mismo seo jesuita diciendo yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente que cosa eres tibio aleluya y le dice ojalá fueres frío o caliente versículo 16 pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca te vomitaré de mi boca quien vive aleluya yo quisiera ir más extenso pero usted ya se cansó ya te vomitaré de mi boca o sea te arrebató pero no eres caliente el caliente se salvó el frío se quedó pero con la muerte se salvó con la muerte se salvó pagó por estar frío por no buscar a Dios pero tenía el sello de Dios y la vida dice todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo o se salva siendo caliente o se salva siendo frío lo que pasa que siendo frío te cortan el cuello y Dios no quiere eso porque vive Dios quiere que te se salve que volamos para arriba Jesús va a venir a arrebatar su iglesia los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos porque dice mejor el que fuera es fin porque el frío tiene esperanza le va a cortar el cuello le va a matar la carne pero el alma no se la puede matar por eso dice Jesús así mejor es que fueres frío o caliente Jesús no te da un consejo para amar mejor es que fueres frío o caliente pero por cuanto no eres ni frío ni caliente sino eres tibio eres un cristiano a medias te voy a vomitar de mi boca que me vea aleluya quien vive un cristiano que vive en pecado se bautizó todo eso vive en pecado está tibio no está frío porque está pasando cena ya pero vive en pecado y eso lo convierte en tibio y se lo lleva medio tibio lo juzga una vez que lo juzga para abajo por eso habla la vida de cinco vírgenes prudentes y cinco insensatas vírgenes en la iglesia las prudentes se salvaron las insensatas fue cerrada la puerta y decían abres apartados de mi yo no los conozco así le dice así apartados de mi malditos sabedores de maldad que me vean ese es un tipo de tibio las diez las diez eran vírgenes ya pero cinco eran prudentes y cinco eran insensatas que me vean aleluya entonces otra en otra manera nos habla del trigo y la paja y el trigo siempre está con la paja que me vean así de sencillo aleluya por eso uno tiene que leer la biblia y ver que cosa soy yo que cosa soy yo quiero salvarme ver en que condición estoy no mire a los demás sino cada uno examínense cada uno a si mismo quien vive a su nombre yo me dije que hermano muchas cosas quisiera decirle pero un momento ahí no me acepte a Jesucristo la biblia dice porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo enigénito para que todo aquel que en el que ya no se pierda más tenga la vida eterna amén quiere vida eterna si no quiere que el anticristo le corte el cuello bautícese pronto vamos a anunciar otro bautizo póngase de pie y los que quieren bautizarse pasen para acá quiero hacer una oración para los que quieren bautizarse pronto vamos a anunciar otro bautizo haya o no haya vamos a anunciar vamos a anunciar porque hay varios que se han quedado y ellos van a venir a querer bautizarse quiero invitar para acá los que quieren participar el próximo bautizo para que se salve usted quiere no ha aceptado a Jesús venga para ahí yo voy a hablar porque acepta a Jesús ya aceptó a Jesús y quiere bautizarse también venga venga para acá si es que hay siendo ay no hay problema pero un día usted no va a decir pastor no me llamó te estoy llamando que me aleluya pero está muy lejos señor nada que muy lejos aleluya el señor dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo los voy a hacer descansar ahí viene la primera persona pase pase quien más a ver vamos a ver por allá el otro que viene la primera vez de repente también pase tiene propósito de bautizarse todavía no se ha bautizado aquí en esta iglesia donde los milanos acontecen pase también para ir tomando en cuenta aleluya si hay alguien más que quiera entregar su vida a Cristo y bautizarse el próximo bautizo pase si no hay aunque sea dos de dos en dos vamos juntando y dentro de unos tres meses posiblemente vamos a anunciar ya una fecha de bautismo ven no lo vamos a morar mucho aleluya si se bautizan bien si no no y ojalá que duremos tres veces porque la venida del Señor Jesús está bien cerca está más cerca de lo que usted se imagina aleluya antes no pues nosotros tenemos 33 años en esta iglesia 33 años todavía no era tan cerca pero el Señor me dijo acércate a esa luz para que alumbres al mundo porque el fin viene el fin del mundo hace cuánto tiempo 35 años que el Señor me habló el Señor me habló acércate a esa luz para que alumbres al mundo cuál es la luz se llama Jesucristo Él es la luz que alumbra el mundo el diablo es tinieblas quien vive alguien más por ahí así es que vamos ahora vamos a dar gracias a Dios primero después vamos a aceptar Jesús levantos manos ciertos ojos comienzan a decir gloria 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 ayuda señor a muchas personas que quieren ser salvos señor tráigalos señor a tu casa oración tráigalos dios mío aleluya aleluya gloria 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 gracias padre gracias hijo gracias santo y reprendo demonios reprendo espíritu sal demonios sal espíritu demonios sal en nombre de Jesús amén y amén bajen sus manos va a ser una oración para que acepten a Jesucristo los que quieran aceptar a Jesucristo usted oyente que los escuche quiere entregar su vida al Señor Jesucristo aceptelo gloria señor dígale señor ven a mí y usted también que van a bautizar también acepte a Jesucristo reconcíles y aceptaron a Jesucristo y voy a hacer una oración para que se reconcilie con el Señor levanta su mano para Dios sea tus ojos diga conmigo señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias en el nombre del Señor Jesús he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad señor Jesús yo te confieso con mis labios que tu eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pino santo amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor libre libre Cristo me hizo libre para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén este si quieren bautizarse dan su nombre ahí en la librería para estar orando por sus nombres para cuando haya bautizo y a usted ya el Señor lo vaya ayudando amén ahí den su nombre en la librería un ratito ya y usted tome asiento pase a la libre adorarle por favor para la próxima va a venir alguien por ahí con un cuaderno para que le anoten acá para que no se vayan hasta allá que me ven oyente la iglesia es muy amplia y la gente no quiere caminar mucho gloria a Jesús vamos entonces ahora que vamos a las ofrendas amén la iglesia marcha con dios ofrendas aleluya usted va a escuchar al impío hablar mal de las ofrendas de los diezmos usted déjelo ahí que cada persona va a dar cuenta por sus palabras amén aleluya y yo hasta ahora estoy viendo que cada persona que ha hablado contra los diezmos ofrendas han terminado muertos lamentablemente han terminado muertos yo no sé honestidad pero pero se han muerto porque el día de la ofrenda está en la palabra de dios y el que habla contra la palabra de dios como dijo el señor jesús mejor hubiera sido no haber nacido que me ven hay unos que hablan así porque son ignorantes y encima se creen justos y dice yo soy justo aleluya no hay ningún justo en la tierra el único justo se llama jesucristo alábate el extraño y no tu propia boca dice la palabra de dios algunos dicen yo soy justo para que para engañar a la gente a los incautos aleluya justo es el que acepta jesucristo y se arrepiente ya eso es justo pero un limpio que hable palabras sucias groseras que clase de justo es ese dios le llama perro aleluya que me ven aleluya yo soy justo aleluya yo a veces escucho así gloria que me ven sigue siendo justo que no te vas a dar cuenta si eras justo o no eras justo por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado que me ven vamos a las ofrendas que podría ser una ofrenda voluntaria de 50 soles o he hecho un voto de crecimiento y pasa por acá yo quiero ahora por su ofrenda si es que hay si no hay no hay problema